Efectivamente, no creo que en este momento le preocupe prácticamente a nadie en España con los problemas tan serios que hay. Es que me darás sensación, cuando hablan de eutanasia, es que no conocen los cuidados paliativos de la magnífica sanidad española, porque los que por desgracia hemos tenido familiares muy cercanos, en situaciones muy complicadas, hemos podido ver los cuidados paliativos, cómo se ayuda a la gente en el final de su vida, y permiten que los familiares además podamos estar con ellos. A morir sin sufrimiento. A morir sin sufrimiento, y a morir de la mejor forma que se puede, que es rodeado de tu familia y con todo el cariño que has acumulado a lo largo de tu vida. A mí la eutanasia me parece un perfecto disparate, porque yo soy católica, con lo cual creo que la vida la da y la quita Dios. Eso de liberalizar, de matar a los viejos porque ya son inútiles, me parece una cosa muy peligrosa. Es que es exactamente eso. Al final, claro, un señor de 98 años, bueno, pues es que ya le toca morirse, pues mire usted, no. Pues igual no. Pues igual no. Y tiene todo el derecho a morir con dignidad cuando le toque, y mientras esté vivo, a disfrutar de la vida como si tuviera 30 años. Entonces, la eutanasia me parece que es ir quitándose de en medio, pues aquello que ya va molestando. Y además, yo creo que a nuestros mayores les tenemos que cuidar en nuestra casa, que es lo que corresponde, y lo que han hecho ellos con nosotros cuando éramos pequeños. Entonces, es que vuelvo a lo mismo. Hay unos cuidados paliativos maravillosos en los hospitales públicos españoles. La verdad que envidia de otras sociedades donde...